Eso llega, para todos ustedes en este momento, fuerte el aplauso para recibir a Emiliano Lagoa. Y las palmas pasión arriba de esa tribuna. Y vamos que venimos con todo. Panigas y producciones. Con sabor. Feliz cumpleaños Alejo. Con cariño. Voy caminando sin rumbo. El cielo nublando se está. El frío que hiela mis manos. Y tú que a mi lado no estás. Y tú que a mi lado no estás. Bótate y lluvia que cae. Acompañando a mi dolor. Así como ella se cae. ¿Por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Y las palmas, las palmas arriba. A ver, a ver. Con sabor. Salga, jujuy. Te esperaré, yo te esperaré. Si es que tú vuelves, te esperaré. Me marcharé, yo me marcharé. Si es que no vuelves, yo partiré. Cumbia, cumbia y de la pura. Tucumán, cumbia y de la pura. Tucumán, cumbia y de la pura. A ver las chicas de 15 en la tribuna. Con sabor. Panigracia y producciones. Porfirio Marca. Con sabor. Crece en todo lo que te dicen. Crece en la sueño. Todo lo que es bello hay una ilusión. Piensa por la noche que cuando amanezca serás mujer. Quinceañera. Ay, quinceañera. Tienes la sonrisa de un ángel. Y amza rulero por la noche. Para que amanezca más bonita. Ay, quinceañera. Y sueño más hermoso de toda mujer. Sueña, 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 quinceañera. Que cuando despiste ya será mujer. Baila, baila y goza. Cristian Gómez. Y las palmas, las palmas. A ver, arriba, arriba. Con amor. Eso. Riquitas. Para toda la gente linda de Cañuelas. Esta noche. En Merlo. Julito Achar. Se llama. Se llama. Le dicen Lolita. Y tiene. Sus ojos. Su cara bonita. Sonríe. Pasea por las calles solita. Miradas y besos. Qué chica bonita. ¡Epa! Con sabor. Lolita. Qué linda que estás contigo. Yo quiero estar Lolita. Ven, dime que sí. Contigo quiero vivir. Y en pasión de sábado estuvo Emiliano Lagoa. Sabón. Emiliano Lagoa. El aplauso. Chicos, bienvenidos. Hola. ¿Cómo estás vos? Siempre impecable. De vida. Igualmente. Una diosa. Igualmente, corazón. Siempre dando mi dedito en Instagram. Siempre, por supuesto. A Marcelita Barrio. Gracias, mi amor. Gracias a la tribuna por el aguante, Pablito. De corazón. Sí. Adriancito en el cielo. Obvio. Walter, agrañarás. Toda la gente linda. Pikachu que está. Para Azurel que está en su casa. Nos está viendo. Está tomando mate. Me recontra, alegro mucho. Azú, está de vacaciones. Sí, me dijo que le mande un saludito. Date, cuéntate. Me mata. Hoy traje machete, pero va a hablar acá el muchacho porque yo viste que no veo nada. Sí, está. Ya te salve. El club de los que... Sí. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Vamos a saludar a toda la gente de Paloma Recepciones que estuvimos anoche en Merlo. También vamos a hablar gente de Teatro Corrientes el 21 de Marzo. Vamos a estar por ahí. Después tenemos... Hoy vamos a estar en Merlo. El viernes 9, Canuela. Cocoliche, Bailable. Sábado 10, Ciudad Evita. Domingo 11, La Salada. Sábado 17, Parrilla Al Oso de Ila Plata. Domingo 18, Guitarrazo de Berazategui en Zona Azul. Así que los esperamos a todos. También el domingo 18, La Matanza. Viernes 23, Matadero. Sí. Sábado 24, Barrio Luján, La Ferreira. Ah, están como que bien. Muy bien, Emiliano. Mucho trabajo, la verdad. Felices con vos. Gracias. Gracias a esta pantalla que me dio la oportunidad de mostrar lo mío. Gracias a los hermanos y a Antonio, a Pablito, a Walter, por dame esa posibilidad. Gracias a vos, Diosa, de corazón, por presentarme siempre de la mejor manera. De amor, te quiero. Lo mejor para vos. Y a Alejandrito, placer, con cariño. El aplauso para Emiliano, la buena.